Póngale agua al mismo, póngale un DM, ya sabe, bro Voy a abrir el smite Voy a abrir el smite Voy a abrir el smite, voy a abrir el smite Ok, check, 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 check out, check out, ok Voy a abrir el smite porque voy a ser poseidón Con mi compa el twister jugando raes micrófono Así que escúchame bien porque Belona llegó Y ese es Ragnar Butcher tirándoles el calzón Así que tírole la verga porque eso es como Tiro el calzón Tiro el calzón el Ragnar Butcher y espero que no se vayan Ay, me cayó el control Si, soy rango, es por culpa del control Que se pegue un putazón sin un brazo Y no lo cabrón, imagínate Y no lo cabrón, no lo cabrón, no lo cabrón Y no lo cabrón, no lo cabrón, no lo cabrón Y no lo cabrón, imagínate Y no lo cabrón, imagínate Cambiamos el ritmo con esta herramienta porque esta vez que yo vengo con la rima bien RIMBO No lo cabrón, no lo cabrón, no lo cabrón, no lo cabrón And you've been hated and you're motherfuckin' baby, Claudio, you're a joke, you're an alcoholic. Drogas. Yeah. Drogas. Drogas. Y más drogas. Ahí te voy a agarrar con el de los beats. Y ya. Nice. Máhu. Máhé. Máhu. 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 Oye, casi me vomito. Grábalo, grábalo. Casi vomito, negro. Grábalo, grábalo.